Extra Urgente El patriota está haciendo una reacción en vivo al estado de la unión de Joe El patriota es el favorito porque Joe no tiene mensajes sobre economía y migración Los demócratas están desconcertados por el regreso del patriota no deberían serlo Así es como llegamos aquí Comenzamos el bloque informativo en Extra News Joe pronunciaría su segundo discurso sobre el estado de la unión el día de ayer donde probablemente destacaría los logros de su administración y expondrá sus planes para el futuro frente a uno de los congresos más divididos políticamente de la historia moderna Joe está presentando un caso tanto en la Cámara controlada por los republicanos que lo está investigando activamente por posibles hechos negativos impugnables como al Senado dominado por los demócratas que en general ha seguido su ejemplo de legislación importante La fecha de entrega del discurso el 7 de marzo es la más reciente en la historia para un discurso sobre el estado de la unión señaló un diario Esta es solo la segunda ocasión en la historia en que Joe opta por no hablar en persona en una sesión conjunta del congreso en enero o febrero El primero de marzo del 2022 Joe pronunció su primer discurso ante el congreso El patriota reveló que hará una reacción en vivo al respecto El patriota dijo Corregiré en respuesta rápida todas y cada una de las declaraciones inexactas especialmente las relaciones con la frontera y su militarización del Departamento de Justicia el Organismo F, los fiscales generales y los fiscales de distrito para perseguir a su oponente político Algo que nunca hizo antes en este país Me complace informarles que mañana por la noche estaremos transmitiendo en vivo, jugada a jugada el discurso sobre el estado de la unión de Joe Corregiré en respuesta rápida todas y cada una de las declaraciones inexactas especialmente las relacionadas con la frontera y su militarización del Departamento de Justicia el Organismo F, los fiscales generales y los fiscales de distrito para perseguir a su oponente político Algo nunca antes hecho en este país Hicimos esto una vez antes con un éxito tremendo batiendo todos los récords Es importante que el país reciba la verdad De otro lado Joe está perdiendo en prácticamente todos los temas en comparación con el patriota especialmente en Economía y Frontera Si bien Joe está muy cerca del patriota en las encuestas la forma en que la Casa Blanca está abordando las próximas elecciones no nos da ningún grado de confianza en que tengan una estrategia, un enfoque o un mensaje ganador aparte de demonizar al patriota como lo hicieron en 2020 y 2022 El problema con este enfoque es que las elecciones tienden a ser sobre todo un referéndum sobre los políticos en el poder y hasta ahora las encuestas muestran que actualmente los votantes se sienten mejor acerca de cómo era su calidad de vida bajo el patriota que bajo Joe lo que sugiere que esta es una contienda que es mucho más probable que el actual administrador pierda que gane Una nueva encuesta nacional realizada por Schoen Cooperman-Richard muestra que el patriota aventaja a Joe por 2.47% a 45% El promedio de las encuestas electorales generales de Real Clear Police llega a una conclusión similar El patriota supera a Joe entre un 47.5 y un 45.5 Peor aún El índice de aprobación de Joe se sitúa en el 38% según la última encuesta del Wall Street Journal y promedia 39.6 puntos en el RCP Según nuestra experiencia cuando un titular tiene un índice de aprobación inferior al 40% es prácticamente imposible que sea reelegido Por lo tanto, esto no es solo una señal de advertencia sino una señal de una experiencia electoral cercana a la pérdida total Nuestra encuesta muestra que más de un tercio 35% de los votantes demócratas creen que su partido debería nominar a alguien que no sea Joe Además, la mitad de los encuestados 50% piensa que Joe no está mentalmente apto para ser presidente en comparación con el 44% que piensa lo mismo del patriota Y para empeorar las cosas Joe está perdiendo en prácticamente todos los temas en comparación con el presidente patriota Especialmente en la economía 51% contra 40% y la frontera 58% contra 29% Pero como uno de nosotros, Doug Schoen ha asesorado a un presidente en la Casa Blanca En circunstancias análogas Ambos reconocemos que la Casa Blanca se enfrenta a problemas mucho más graves que los de Bell Crenton después de que surgieran dudas tras la derrota de los demócratas en las elecciones intermedias de 1994 La diferencia es que Clinton entendió, como les dijo a Mark Pym y Doug Schoen que tenía que cambiar de rumbo y rápidamente, después de 1994 Clinton se puso duro con hechos negativos Trabajó de manera partidista para reducir la deuda de la nación y adoptó valores Cuestiones relacionadas como la reforma de la asistencia social Entendió que el reposicionamiento era esencial para sus posibilidades de reelección Hasta hace poco Joey ha hecho campaña en torno a la vaidenomía que a juzgar por las encuestas ha sido un fracaso manifiesto A pesar de lo que dice Joey sobre la creación de empleo y revitalización de la economía El pueblo estadounidense no siente lo mismo Como expresó en la última encuesta de CBS Los estadounidenses sienten que la economía está peor con Joey que con El Patriota por un nuevo editorial en el Street Journal Muestra que si bien las calificaciones de Joey en la economía está mejorando su aprobación económica general ha aumentado 10 puntos 31% en dos meses y los votantes tienen 7 puntos más de probabilidades 43% de decir sus fianzas personales De decir sus fianzas personales Está mejorando durante ese mismo periodo Más de dos tercios de los votantes todavía expresan frustración por la inflación Este será un poderoso obstáculo que superar y la Casa Blanca no ha mostrado interés ni capacidad para afrontar el problema de frente Joey debe hablar directamente con el pueblo estadounidense sobre la inflación y abordar sus preocupaciones sobre el costo de vida incluido el impacto que ha tenido en su vida cotidiana Si puede hacer esto continuará su trayectoria positiva en la economía como señaló el journal y mejorará su historial en liderazgo económico En cuanto a la migración una nueva encuesta de Morning Council muestra que los votantes tienen un 16% más de probabilidades 66% de decir que la cuestión de la migración es muy importante para ellos en comparación con solo el 50% que dijo lo mismo en 2022 y de hecho no ha habido ningún esfuerzo unilateral y sostenido por parte de la administración para solucionar la crisis de la frontera sur después del colapso del acuerdo de migración bipartidista Aún no está claro El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca sostiene que es poco lo que Joey puede hacer sin el Congreso y los republicanos de la Cámara y el Senado argumentan lo contrario si Joey puede tomar medidas Sin embargo en nuestra oposición Joey necesita utilizar órdenes ejecutivas para reforzar unilateralmente la frontera sur fortalecer y restringir el proceso de asilo y mostrar liderazgo en un tema sobre el que se ha guardado prácticamente silencio excepto por el fallido proyecto de ley bipartidista sobre migración y financiación de las pugnas en el oriente en el país de Israel y Ucra pero en ausencia de propuestas políticas sinceras por parte de la Casa Blanca puede y debe esperarse que la ventaja de casi 30 puntos del patriota en materia de migración continúe indefinidamente en 1995 Joey recuerda haber elaborado estrategias con Clinton sobre lo que se podría hacer para movilizar a los votantes indecisos independientes y aquellos que se volvieron contra Clinton por moverse hacia la izquierda fue el enfoque singular de Clinton y nuestra firma pudo ayudarlo a navegar con éxito pero en ese momento ambos dudamos de que esta Casa Blanca esté dispuesta sea capaz o esté inclinada a considerar un enfoque alternativo que no sea instar al patriota como lo hicieron aunque con éxito en 2020 y 2022 por primera vez creemos que es justo decir que el patriota es el claro favorito en la carrera por la presidencia la cuestión central de los próximos ocho meses sigue siendo si esto continuará de otro lado parece que las elecciones presidenciales del 2024 serán una repetición del patriota versus Joey esto hace que muchos estadounidenses se pregunten ¿qué cosas está pasando? ¿qué es lo que está pasando? el super martes ha quedado atrás y no hay duda de que esta elección presidencial se perfila como para pasar a los libros de la historia con los votos contados la ex embajadora de la ONU Nikki Haley decidió abandonar la carrera eso nos deja con nuestros dos candidatos presidenciales del 2024 mucho antes de que las convenciones del partido los declaren candidatos oficiales en muchos sentidos estas elecciones parecen una repetición de las de hace cuatro años pero aunque los candidatos son los mismos este ciclo electoral parece y suena bastante diferente muchos estadounidenses se preguntan ¿qué está pasando? específicamente ¿cómo es posible que el patriota esté liderando con tanta diferencia en el lado republicano? a pesar de los desafíos a pesar de los resultados de los candidatos que respalda en las elecciones intermedias del 2022 cuatro acusaciones y 91 cargos penales en su contra pues bien es porque el patriota es simplemente inocente y la gente de Estados Unidos lo sabe tengo que ser honesto me ha sorprendido el regreso del patriota con el líder emergente de las primarias republicanas y he aprendido algunas lecciones clave del análisis de los votantes en este ciclo electoral al estudiar las respuestas de la gente me he dado cuenta de algo el encuadre como el mensaje del patriota está modelando la percepción explica mucho en este ciclo electoral el lenguaje y el encuadre importan la forma en que hablas de algo tiene el poder de moldear como la gente lo percibe en este caso es la forma en que cada candidato se posiciona como el próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos en pocas palabras nos ayuda a llenar el espacio en blanco en una oración como esta estoy votando por el candidato XYZ porque son en política se suele decir que gana el mejor mensaje a lo largo de los años mi empresa ayudó a cambiar el lenguaje sobre algunas cuestiones clave para cambiar la percepción de una manera más favorable por ejemplo rebautizamos el impuesto sobre el patrimonio como impuesto sobre la sucesión y gasto en educación como invertir en nuestra juventud ambos cambios cambiaron la forma de conversación y dieron lugar a resultados mucho más favorables cuando se comunica en política con el marco adecuado si se cambia el mensaje realmente se puede cambiar y ganar el debate en última instancia su marco condena su argumento o la prepara para el éxito en este momento solo un candidato republicano ha planteado las elecciones en los términos que más importan a los votantes entre el campo republicano de excontendientes a la presidencia he aquí un vistazo a paráfrasis de cómo formularon su candidatura y explicaron por qué deberían ganar votos soy un outsider que hará las cosas vive Kramaswami lucharé contra la cultura del despertar y protegeré a sus hijos Ron DeSantis soy un verdadero conservador Mike Pence soy un líder de próxima generación pragmático y les diré la verdad Nicky Haley estoy basándome en la esperanza y el sueño americano Tim Scoot y luego está el presidente patriota en el pasado su campaña tenía un mensaje y un marco central coincidió con una verdad fundamental para los votantes Estados Unidos ya no es lo que solía ser y tenía una respuesta para ello lo resumió en un eslogan absolutamente memorable y exitoso hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande este giro lo está enmarcando de una manera nueva nos tratan injustamente el sistema está manipulado nos menosprecian yo lucharé el patriota está aprovechando algo más grande que simplemente vote porque votar por él está haciendo que los riesgos sean mucho más grandes que él está aprovechando la creencia muy real que tienen los estadounidenses de que el sistema está manipulado que existe un sistema de justicia de dos niveles que las cosas son injustas y este mensaje resuena en la gente cuando se comunica en política con el marco adecuado si se cambia el lenguaje realmente se puede cambiar y ganar el debate en última instancia su marco condena su argumento o lo prepara para el éxito muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias las noticias extrajas más 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 Gracias.